¡Aplausos! 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 Baila la mocha y la veña, baila la cruz, baila el barricón Tuve el acento y el centenario, el nuevo alentro de un monstruo ¡Baila la mocha y la veña, baila la mocha y la veña! ¡Baila la mocha y la veña, baila la mocha y la veña! ¡Baila la mocha y la veña, baila la mocha y la veña! Y André Fiente, presente A Diego y a Sus hijas, muchas gracias A Lore y a Bruno Medina Tantos amigos Ana María y Braulio, presente Tantos amigos, tantas invitades ¡Muy bien! ¡Junta y taco! 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 ¡Junta y taco!